Fue la llamada de un grupo de vecinos del Centro Poblado del Milagro, la que alertó a los agentes del orden sobre la presencia de unos sujetos, quienes se encontraban realizando disparos al aire en la calle Garcilaso de la Vega y Ramón Castilla, a vista y paciencia de los transeúntes. Fueron alertados que a la altura de la avenida Garcilaso de la Vega y Ramón Castilla, sujetos desconocidos se encontraban realizando disparos. Al percatarse de esto, el personal se constituyó al lugar donde encontró un grupo de sujetos reunidos, lo mismo que al notar la presencia policial, pretendieron fugar. Los efectivos al llegar a dicho lugar, se percataron que varios sujetos al observar la presencia policial intentaron darse la fuga, logrando capturar a Arnaldo Guarniz Torres de 44 años de edad, a quien se le halló un arma de fuego con varios cartuchos. Se efectuó su registro, habiéndosele encontrado debajo del colchón de su cama, un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo retrocarga, color plateado, con cacha de madera, sin número de serie y abastecida con un cartucho calibre 16 sin percutar. Fuentes policiales informaron que este sujeto estaría implicado en una serie de hechos delictivos, ocurrido en los últimos días en esta jurisdicción del distrito de Huanchaco. El detenido fue llevado a la Comisaría del Milagro para las Diligencias de Ley, y luego será puesto a disposición del Ministerio Público por tenencia ilegal de armas de fuego.